así como leíste en el título de este vídeo la selección dominicana acaba de hacer oficial un comunicado que desvincula al jugador gerardo suero del equipo lo que indica que a partir de ahora seguiremos el mundial solamente con 11 jugadores debido a que ya no se pueden meter más jugadores después que entregaste el roster oficial para este mundial y a raíz de esta información mucha gente se pregunta qué rayos ha pasado con gerardo suero y con el equipo para que se decidiera que este jugador estuviera fuera del roster de cara a los próximos partidos y es que este tema es bastante delicado y ojalá que nunca se tuviera que hacer público pero ya que la selección lo ha hecho de manera oficial pública pues obviamente ahora sí tenemos el derecho para hablar de dicho tema y digo esto porque esta información se conocía desde hace algunas horas atrás o incluso días pero yo particularmente no había hecho vídeos debido a que esto puede afectar a nuestro equipo de cara a los próximos juegos incluso podría afectar a la química de nuestros jugadores pero ya que lamentablemente es hecho público pues obviamente ahora sí te puedo comentar lo que sucedió en todo este tema y es que se dice obviamente según rumores porque todavía no tenemos la versión oficial de lo que realmente pasó entre el jugador y el equipo pero lo que se comenta es que el jugador estaba muy inconforme con su trato en la selección debido a que pues piensa que merece más minutos en cancha de lo que estaba jugando te recuerdo que gerardo no ha jugado ni un solo minuto todavía en este mundial en los tres partidos que hemos disputado y por esto el jugador estaba muy inconforme a tal punto de que casi no estaba celebrando con el equipo cada victoria y en un punto de un partido hubo un pequeño conflicto entre gerardo y el entrenador debido a que este último se le acercó supuestamente para darle un abrazo por la victoria pero gerardo pues no quiso abrazarlo y tampoco quiso celebrar mucho con el equipo y esto pues trajo una inconformidad entre el equipo el entrenador y el mismo gerardo suero y esto llevó a que algunas horas después la selección decida desvincular a gerardo para que esto no afecte al equipo de cara a los próximos partidos así que de momento esta es la información que se maneja pero como te dije no es 100% oficial porque todavía ni gerardo ni la selección han hablado de lo que realmente pasó entre ambos bandos pero lo que sí sabemos es que hubo un conflicto y por esto gerardo suero no está ya con el equipo de cara a los próximos juegos y para mí en lo particular el problema estuvo en que se hizo público ya que estas cosas suelen suceder en los equipos incluso hemos visto muchas veces como compañeros se pelean y todo ese asunto y son cosas que nunca se hacen públicas y como profesionales lo pueden solucionar y seguir adelante incluso hemos visto a entrenadores discutiendo con los mismos jugadores pero como te dije de manera privada así que yo considero que este tema de igual manera se debió tratar de manera privada y no hacerlo público como lamentablemente se terminó haciendo y digo esto porque quienes hicieron pública esta información no fue la selección sino distintos periodistas de mi país quienes se encargaron de dar la primicia de lo que estaba sucediendo y aquí yo creo que estuvo el problema ya que estos temas internos deberían de quedarse de manera privada y que ellos lo resuelvan allá donde estén jugando porque esto al hacerse público pues la gente obviamente va a preguntar y va a indagar sobre lo que sucedió repito estas cosas suelen suceder no solamente en el baloncesto sino en todos los deportes muchas veces hay discusiones hay peleas pero son o se manejan de manera privada entre los equipos y nunca sale a la luz pública pero esta vez fue todo lo contrario ya que se hizo público y aquí pues se armó este meollo que estamos pues viendo hoy en día ojalá que esto no afecte a la química del equipo para los próximos partidos debido a que estamos siendo una de las selecciones más alegres y con más química de este mundial ojalá que esto no desconcentre a los jugadores y que se enfoquen en los próximos juegos y digo esto porque el mismo víctor lis quien es el capitán de la selección ha hecho un live donde habla sobre este tema y se le nota pues muy enojado porque mucha gente le está echando la culpa a él ahí salió un vídeo donde vi que ya me mencionaron a mí que yo fui parte de que si yo que con lo de gerardo y que si yo que yo y otro jugador le mandamos a votar yo no tengo que mandar a votar a nadie aquí ese no es mi puesto dejen eso eso lo hacía otro aquí eso no eso no me toca a mí cada que yo manda a votar a gerardo pues yo soy dirigente yo soy dueño de despederación y esto creas o no afecta bastante al equipo de cara a los próximos juegos porque los desconcentra y obviamente puede dañar la química ojalá que este no sea el caso y que este tema muera aquí y que nos enfoquemos en los próximos juegos y en cuanto a gerardo suero pues la misma selección o los encargados y jefes pues tomarán las decisiones correctas y las más adecuadas en cuanto a este jugador de momento tenemos que olvidarnos de este tema y enfocarnos en los próximos juegos y esperemos que si en algún momento en el futuro existe algún conflicto entre los jugadores o el entrenador ojalá que se mantenga o que se maneje de manera privada y que nunca se haga público debido a que son cosas que pueden afectar a nuestro equipo de cara a el mundial o a los partidos que estemos disputando ahora quisiera que me dejaras en los comentarios cuál es tu opinión sobre este tema y si crees que esto pudiera afectarnos de cara a los próximos juegos de este mundial por mi parte voy a estar dejando este vídeo por acá me despido y nos vemos en la próxima